Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos, bienvenidos a otro día radiante, increíblemente lindo, cielo, diáfano, sol que está por sorprendernos, increíblemente lindo, el panorama que se presenta en este jueves 7 de marzo, como siempre, y lo que tenemos a todos, así que, además, nuestra cortina, la que nos acompaña la próxima vez, por la parte buena. Muy buenas noches y muchas gracias de nuevo por estar ahí, gracias por acompañarnos semana a semana. Ya saben ustedes, esto es un espacio que hemos abierto en la televisión o que estamos abriendo en la televisión para conocer un poquitito más a gente muy, muy valiosa. La Libriana que nos visita hoy se lleva muy bien con las letras, pero estamos seguros que si se hubiera iniciado en la música, también hoy estaríamos presentando, por qué no, a una gran concertista, porque tiene mucho talento, porque es muy abnegada. Los invito a que nos acompañen a conocer a nuestra invitada esta noche. Olga Zamboni Monte hasta aulas secundarias o cátedras universitarias. Enseña, siembra, abre caminos y recoge premios, aplausos, lectores, amigos. Lee, escribe, viaja. Se compromete en la causa misionera. Se compromete como escritora. Se compromete como mujer. En principio, gracias, muchas gracias por haber venido, un placer tenerte acá entre nosotros. Escuchábamos en la biografía que empezaste como docente en una escuela rural, escuela en medio del monte. Contanos qué escuela era, cómo eran esos días. Bueno, antes que nada, te agradezco yo por invitarme. Y sí, mi escuela, que llevaba el número 19, era una de las 20 primeras escuelas creadas en la provincia de Misiones, cuando todavía no existía el Consejo de Educación, sino que era una Dirección General de Educación, Cultura y Deporte. Y a mí me tocó inaugurar la escuela 19, que era un galpón prácticamente de madera, sin banco, sin pizarrón, sin nada. Y yo con 18 años y unas ganas locas de trabajar, de enseñar, porque esa fue mi vocación, ¿no? Y bueno, poco a poco la escuela se fue. ¿Dónde estaba la escuela? En la colonia japonesa de Jardín América, en una colonia llamada Sol de Mayo. Ahí estaban los japoneses, que era la mayoría de mis alumnos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí enseñando? Estuve cuatro años. En algún lugar leí que en tus momentos de, no sé si de soledad, apareció ahí la escritura como un desahogo. ¿Fueron en esos años o más adelante? Sí, porque teníamos mucho tiempo. Hubo un año en que estábamos trabajando solamente de mañana, después trabajamos doble turno, y a veces llovía, y como los chicos venían de muy lejos, no teníamos alumnos, teníamos tiempo entonces. Y bueno, sí, yo empecé a escribir poemas, que ya en la escuela secundaria uno ensayaba a escribir poemas de amor y todas esas cosas. De amor y también de política, porque era la época que también ese era un tema en la escuela, en cuarto y quinto año sobre todo, con otras compañeras hacíamos, también hacíamos así letras humorísticas, para hablar de los profesores. Todas esas cosas de la secundaria, pero allá sí, yo creo que escribí mis primeros poemas, que eran de amor, por supuesto, y que, bueno, ahí quedaron. ¿Y en qué momento eso se convierte en material para un libro ya? ¿Mucho más adelante? Mucho después, mucho después, porque el hecho de que yo escribiera no significa que pensaba en ser una escritora y menos en publicar un libro. En esa época ni se soñaba con publicar un libro, al menos yo no. Era más bien como un entretenimiento o un desahogo, como vos dijiste. Y mucho después, cuando yo vine a Posadas y ya estaba estudiando el profesorado, fue cuando edité mi primer libro, Latitudes. Yo ya tenía más de 30 años, o sea que soy, si soy una escritora, soy una escritora tardía, digamos, ¿no? Porque ya tenía un montón de años y si edité Latitudes fue por el impulso que me dio un escritor amigo. Como docente, ¿en qué aula te sentiste más a gusto, más feliz con tu rol? ¿En ese galpón de la escuela rural con los estudiantes secundarios o después en el ámbito universitario? Y yo diría que cada una de esas etapas o de esos niveles tiene su encanto, ¿no? En la escuelita del monte era el encanto de lo nuevo, de lo diferente, también de la aventura, porque había que arreglárselas para dar clase a japoneses que no sabían hablar castellano, por ejemplo, ¿no? Y después la secundaria a mí siempre me gustó mucho, tal vez sea el nivel que más me gustó dar clase en la secundaria. Pero la universidad es otra cosa, la universidad es otra manera de llegar al alumno, ¿no? O sea que te diría que todos los niveles de enseñanza me atraen, ¿no? Y también enseñar sin nivel, dar una charla, dar un curso para maestros, en fin. ¿Y se puede enseñar a escribir, a desarrollar, digamos, una carrera de escritor, o en realidad tiene que haber una condición natural o con un poco de disciplina y formación es posible? Tiene que haber una condición natural, indudablemente, sí. Y pienso que te estás refiriendo a mis talleres, ¿no es cierto? Yo tuve talleres literarios durante muchos años. Y sí, el que asiste a un taller tiene que tener una vocación por las letras. No solo por la escritura, sino también por la lectura, que es algo muy importante, ¿no? Yo siempre les insistí en que el que quiere escribir tiene que leer. Como dijo Borges, que él no se enorgullecía de los libros que había escrito, sino de los que había leído, ¿no? Y así tiene que ser. ¿Cuándo ejercías la docencia en la secundaria? ¿Había hambre de lectura o era tan difícil como ahora estimular a los chicos a que lean? Yo diría que era difícil. Era difícil, pero dependía del grupo, dependía de las artes del profesor para llegar a los alumnos y dependía del material que le daban también. Porque yo recuerdo haberles dado García Márquez, por ejemplo, para analizar las oraciones de tercer año y la verdad que me daba un resultado porque analizábamos las oraciones, pero al mismo tiempo íbamos viendo detalles de Cien Años de Soledad, ¿no? Y sí, recuerdo haber leído El coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo, con chicos de tercer año y también haber recibido una denuncia. Era la época del proceso, ¿no es cierto? Porque en el criterio estrecho de esa persona había pornográfica en ese libro. Por una palabra, la palabra mierda, que al final dice el coronel que no tiene quien le escriba, su vida tan miserable, ¿no? Entonces la mujer le dice, ¿qué vamos a comer mañana? Pues se viven en la miseria. Entonces él dice, ¡mierda! Y ahí termina el libro. Y por eso a mí me hicieron una denuncia, porque según... Es para que vos veas la estrecha, ¿no es cierto? Sí, la estrecha es tal cual. Sí. Y digamos, ¿fue el único episodio o tuviste también alguna otra, a ver, sin sabor, disgusto, en la época del gobierno militar? Y tuve un susto, porque yo había viajado a México, donde vive una hermana mía, y acá, en el Montoya, había puesto, antes del viaje, ¿no es cierto?, había puesto en escena una obrita sobre Quetzalcóatl, que es una divinidad mexicana, y el autor era el presidente de ese entonces, López Portillo. Era un libro que me había mandado mi hermana, y a mí se me ocurrió hacer un teatro con esa obra. Y entonces le mandé la crónica a la presidencia, y sorprendentemente me contestó el presidente dándome una audiencia. Y como yo viajaba a visitar a mi hermana, me fui a la audiencia. Pero como era la época del proceso, todos los periodistas pensaron que yo tuve esa audiencia por una cuestión de los desaparecidos y demás. Entonces se abalanzaron sobre mí cuando salí de la audiencia y me preguntaban, ¿y qué pasa con los desaparecidos en Argentina? Y yo hice lo que pude, ¿no es cierto?, pero, no obstante, salió en la televisión y todo, que yo había sido una argentina que me recibió el presidente y yo. Al otro día yo viajé a Buenos Aires, porque era el último día, y por suerte llegué a Ezeiza y me vine directo a Posadas. Y cuando llegué a Posadas, Monseñor Kemmerer me llamó y me dijo, ¿qué estuviste diciendo en México? ¿Qué hiciste en México? Porque de Relaciones Exteriores pidieron informes sobre tu persona. Y ahí terminó todo. Monseñor Kemmerer, ¿no es cierto? Monseñor Kemmerer, qué figura tan ligada, ¿no?, a la defensa de los misioneros en esos años tan duros, tan difíciles. Porque te imaginás lo que pudo haber sido si a mí me agarraban en Ezeiza. Claro. Sin haber hecho nada, ¿no es cierto?, más que contestar preguntas. Ya seguimos charlando, estamos con Olga Zamboni, entre nos. Nos encontramos en un rato. Estábamos hablando en el corte de Hugo Amable y Olga me refería de las lindas charlas que tenía con él. ¿Recordás algún momento particularmente rico en eso, en encuentros, en debates literarios, donde había como mucha circulación de cultura en ese sentido? Y recuerdo especialmente las primeras épocas de la SADE, porque en un grupo dirigido por Marcial Toledo organizamos la SADE. Yo pertenecía al grupo que integró la primera comisión, ¿no es cierto?, las primeras comisiones. Y eran muy lindas esas charlas. Todas las semanas nos reuníamos, especialmente en mi casa. Mi casa era la sede de la SADE. Y entonces, bueno, leíamos, debatíamos, hacíamos planes sobre cómo iba a seguir funcionando la SADE. Y teníamos invitados. Siempre había alguien que venía. Me acuerdo cuando vino un grupo de Santiago del Estero, que tomaron, vino hasta cansarse. Tomamos, mejor dicho. Después vinieron escritores de otro lado, de Santa Fe. Y siempre los recibíamos. ¿Se puede organizar colectivamente a los escritores? ¿Cuánto pesan las individualidades? Porque uno supone que a lo mejor, no sé, por ahí individualmente un escritor puede gestionar solo un libro y puede tener suerte, conseguir apoyo. Sí. Digamos, ¿cuánto pesa la organización, la sindicalización, por decirlo de algún modo, de los escritores? Y el estar unidos, más en esa época, era un aliciente, porque entonces no te sentías solo. Y sí, se gestionaban cosas, por ejemplo, la revista de la SADE, la revista Mojona, la creamos nosotros y sacamos un número que contemplaba autores del interior también, ¿no es cierto? Una gama bastante variada de escritores. Y nosotros nos preocupábamos por tomar contacto con gente que escribía de distintas ciudades, de misiones, ¿no es cierto? Y también teníamos contacto con Corrientes, ¿no? Participamos en la feria de Alvear, de Corrientes. En fin, la sindicalización, ¿cómo decís vos? Que no es exacto, no es exactamente eso, pero digamos. No sé cómo decirlo. Y la cooperación, el grupo, ayuda a que se hagan más cosas, ¿no? Que se emprendan más acciones. Ahora viene un segmento que se llama Yo te conozco y es eso, gente que te conoce y te dice esto. Como amiga sí en sí de que uno puede compartir con ella todo, desde las lágrimas hasta la risa. Y desde el punto de vista literario creo que es una de las más representativas de nuestra provincia. Una de las más representativas de nuestra provincia. No solamente a nivel provincial, sino que a nivel nacional e internacional. Yo considero que la literatura de Olga Zamboni es una de las literaturas fundamentales de la provincia. Ella es una escritora de larguísima trayectoria porque expresa, creo, aspectos del carácter regional porque lo conoce y lo sabe expresar adecuadamente, ¿no es cierto? También como poeta, pero especialmente yo la prefiero como narradora y algunos de sus libros, sobre todo sus libros de viaje, por ejemplo, son libros excelentes. Yo creo que comenzamos nuestra amistad cuando era incipiente la democracia. Entonces comenzó así como una efervescencia cultural, que las plazas se llenaban de poesía, se llenaban de música. Era un momento especial. Con Olga una anécdota muy especial que fue el anteaño pasado. Nosotros fuimos como informantes de un video que hizo una productora de Alem sobre Horacio Quiroga. Entonces tuvimos que ir a la casa de Horacio Quiroga y estábamos allí en el patio. Y resulta que allí aparece un gato, un gato atigrado, ¿no? Que no le daba mayor artículo a nadie excepto a Olga, ¿no? Siempre al lado de ella. Y bueno, ahí empezamos a bromear como que el espíritu de Quiroga, ¿viste? Entonces cuando se terminó todo eso, también era con Rosita Escalada Salvo y yo, los muchachos que grabaron de la productora, pusieron la pantalla de la computadora adentro de la casa y aparecen los testimonios. Apareció mi testimonio, el gato andaba por ahí caminando, ni nos acordamos del gato. Rosita Escalada dio su testimonio en la pantalla, no pasó nada. Cuando aparece Olga en la pantalla, el gato salta sobre la mesa y con una pata tocaba la imagen de ella en la pantalla. Pero algo insólito, ¿no sé? Ay, qué gracioso, ¿no? Ay, le agradezco a estos dos grandes amigos. Realmente los quiero mucho y me han emocionado los dos. Pero lo que cuenta Rolo es tal cual. La foto la sacó Rolo, la foto de la pantalla con la zarpa del gato. Y mirá, y te digo una primicia, es posible que esa foto salga en la solapa de un próximo libro. En vez de poner la foto, esa típica de biografía, voy a poner esa de la pantalla y el gato tocando. Qué lindo, pero bueno, una energía como muy especial hubo ahí. Pero lo más gracioso es que a mí no me gustan los gatos. Yo no soy amiga de los gatos, no tengo gato ni los tendré. Ah, bueno, pensé, ¿no? Que había como eso de energía. No, pero ¿sabés qué? Pero soy felino, en el horóscopo chino soy felino, soy tigre. Así que debe ser que los felinos se buscan, ¿no? ¿Te gusta tu condición de libriana? Ah, sí, me encanta. Me encanta ser libriana y tigre, ¿no? ¿El rasgo del tigre cuál es? El más importante. Y yo creo que es un poco la habilidad unida a la fuerza, ¿no? Libra es componedora, sos así de mantener el equilibrio. Sí, yo creo que sí, que aspiro al menos ser equilibrada, ¿no? No digo que lo consigo, pero esa es mi aspiración. Por eso me gusta tanto Libra, ¿no? Buscar siempre el equilibrio de las cosas, no ir a los extremos, ¿no? Una vez leí que decías que como no tenés hijos carnales, tus libros son como tus hijos. Claro. Entre ellos, algún hijo o libro que tenga un temperamento o haya tenido un temperamento especial y que para vos tenga eso, como signifique algo diferente o especial. Mirá, yo no tengo hijos y pienso que para una madre es difícil elegir un hijo, ¿no? Bueno, te diría que me gustan todos y que generalmente el que más me gusta es el último. Así como la madre seguro que el más chico siempre es el que... No, pero viste que con los hijos pasa esto de, bueno, pero este en realidad es más travieso, me demanda más esfuerzo, me demanda más atención, este me, no sé, me generó más insabores. Sí, 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 entiendo, entiendo, sí. Sí, de verdad te diría que El Eterno Masculino para mí es un libro muy especial. Tiene algo, tiene una energía especial. Es el libro que yo lo escribí rápido, en poco tiempo, cosa rara, porque generalmente a mí me lleva mucho tiempo escribir, pero ese libro salió así, bastante de golpe, ¿no es cierto?, en poco tiempo. Y después me gusta mucho mi novela, porque es la primera, la primera novela que escribí, Variaciones para un verano, aunque no está en papel, está solamente digital, ¿no? Sí. Pero esa me gusta por esa razón, creo que tiene mucho de mí. Sí, vos decías algo de la música, y sí, mi protagonista es una concertista. Sería mi alter ego, porque yo hubiera querido ser concertista de piano, ¿no? Y está accesible digitalmente. Digitalmente, sí. Así que en el bloque que viene vamos a hablar un poquitito de las nuevas tecnologías, y de cómo se lleva la literatura, y de cómo te llevas vos, también con las nuevas tecnologías. Sí, sí. Y ya volvemos. Bueno, estábamos hablando en el bloque anterior de la novela digital de Variaciones para un verano, que es digital, y te preguntaba cómo te llevas con ese formato. Los escritores misioneros ahora también tienen un sitio en internet para cargar tus obras. ¿Te parece que es útil, que ayuda? Sí. Y sí, yo estoy contenta con esa experiencia, y más porque la editorial universitaria inició la serie de libros digitales con esa novela, ¿no? Que había tenido un premio. Y mucha gente la leyó, ¿eh? Y me hizo los comentarios. Que eso es lo que a un escritor, lo que más lo halaga o le interesa es ver qué dicen los lectores, ¿no es cierto? ¿Irá desplazando eso al papel? No creo, no creo, no, no. Yo creo como experiencia, y tal vez con el tiempo, ¿no es cierto? Pero yo creo que el libro de papel siempre va a estar. En mi caso, yo leo en libros de papeles, ¿no? No me gusta leer en pantalla. A pesar de que está mi novela, pero yo la novela la he trabajado en la pantalla cuando la escribía, ¿no es cierto? Pero después. Sin embargo, hay gente que la ha leído. Yo creo que es una ayuda, ¿no es cierto? Porque contribuye a que se difunda más. Y para las nuevas generaciones, leer en pantalla ya no va a ser un problema, ¿no es cierto? Va a ser lo habitual, creo. Leía el otro día que este apego que tenemos a las redes sociales y a la tecnología nos está limitando cada vez más en el uso de las palabras, que de 300.000, que creo que tiene nuestro riquísimo español, usamos, no sé si 300, nosotros, ustedes los escritores, muchas más, pero nosotros como 300 a 400. Así que con Internet esto se va reduciendo aún más. ¿Crees así que conspira contra el lenguaje de algún modo? Yo creo que especialmente las redes sociales con ese sistema que tienen de escritura abreviada e incorrecta, ¿no? De usar la K y todo eso. Bueno, nunca se sabe porque el idioma evoluciona, es móvil y no sabemos a qué se puede llegar. Puede ser índice también de cambios hasta en la ortografía, ¿no es cierto? Así como ha ido cambiando el idioma desde sus orígenes hasta la actualidad. Pero en lo que a mí respecta, yo prefiero ver un buen castellano y considero que la lectura enriquece el vocabulario, lo hace que una persona que tiene un vocabulario reducido se nota que no lee, ¿no? Claro. Y lo que viene ahora son preguntas de la gente. Así que vamos a ver qué quiere saber la calle. Hola, sí, mi nombre es Romina, soy El Dorado y voy a hacer una pregunta. ¿Qué se siente pasar de ser maestra rural a la Academia de Letras? Y no se siente nada. Yo sigo siendo la misma. Soy la misma maestra de la Escuelita 19 y la misma miembro de la Academia Argentina de Letras, ¿no? Siento gratitud por la gente que me propuso. Pero en cuanto a mi persona, yo creo que mis sentimientos son los mismos. O sea, los sentimientos que tenemos todos los humanos, ¿no es cierto? El amor, el dolor, la confianza. O sea, tanto cuando era maestrita como cuando seguí mi carrera docente, que en realidad era lo que yo quería, hacer carrera. La Academia fue un regalo, eso fue una yapa, ¿no? Pero lo que yo quería era hacer una carrera dentro de la docencia. La lectura no tendría que ser una obligación. No tendría que ser un deber, sino un derecho. Un derecho de los alumnos de leer. Y obligar es muy feo que leas porque te obligaron, ¿no? Pero indudablemente que los clásicos son los clásicos, por algo son clásicos. Y habría que arbitrar los medios para que esos clásicos lleguen a los alumnos de la secundaria. Que hay maneras de hacerlo. Por supuesto, si le da un quijote así en crudo, ¿no es cierto? Y bueno, primero que no lo van a entender el castellano antiguo y todo lo demás. Pero hay maneras, hay maneras de llegar. Ahí, digamos, la responsabilidad recae en el docente, claramente. En el docente, sí. Yo creo que en el docente. El gran motivador. Sí. Todo depende de la motivación que se le dé. De manera que no sea una obligación, una carga. O si el alumno pensó que era una carga, que después se convenza de que ese libro tiene muchas cosas para darle. Ese clásico, por algo, ha resistido el tiempo, ¿no es cierto? Con una modernidad increíble, como es el caso de Cervantes, ¿no es cierto? Vamos a la otra pregunta. Hola, mi nombre es Saúl Maidana. Soy de la ciudad de Posadas. Y quisiera preguntarte, ¿es negocio publicar un libro? El que cree que un negocio se equivoca, no, no es de ninguna manera un negocio. No, no. El que piensa que va a ganar dinero se equivoca, salvo rarísimas excepciones, ¿no? En mi caso yo publico porque tengo ganas de ver el libro en letra impresa, ¿no es cierto? Pero no para ganar dinero, de ninguna manera. Hola, yo soy Natalia Chamorro, soy de acá de Posadas. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que son poco difundidos los autores misioneros? Porque la gente no lee autores misioneros. Y en las librerías, los libros de los autores misioneros generalmente están escondidos, no sé, no están a la vista. Y la gente, sin embargo, lee los bestsellers, lee los libros de autoayuda y no lee los autores misioneros. Pero yo creo que es necesario que la gente se interese más por los autores de acá. Estas decisiones pedagógicas como las de incorporar identidad misionera en las escuelas, ¿ayudarían a eso? Sí, sí, claro, claro. Y hace tiempo que ya se están leyendo autores misioneros en las escuelas, ¿no? O sea que creo que algo se ha ganado, algo se ha ganado, pero todavía falta mucho. Porque yo diría que hasta entre los mismos escritores no nos leemos a nosotros mismos. Los mismos escritores no leen a los otros. No sé, cuesta. ¿Les pasa también a ver a los cordobeses entre ellos o este es un rasgo...? La verdad que no sé, no sé, pero acá yo veo que es eso, ¿no? Y no sé a qué se debe. Pero, digamos, perdón, pero digamos, es como que vamos mal si ni siquiera ustedes se leen. Sí, sí, yo lo digo porque entiendo que es así. Yo he tratado de leer desde que empezamos con la SAE, de leer a cuánto escritor publica algo. Y te digo, y he hecho prólogos y contratapas a no sé cuántos escritores. Todo el que me pide, que se acerca, yo leo su libro, le hago un comentario. Los que me mandan sus libros, generalmente, si tengo tiempo, si puedo, le hago un pequeño comentario. Pero yo veo que no ocurre así con todos, ¿no? Incluso yo estoy segura que hay gente que me conoce a mí y dice, ay, la escritora Olga Zamboni, pero que no me ha leído, no ha leído ni un cuento mío. Estoy segura. Y estas iniciativas, como la que, bueno, mencionaba antes, Misiones Cultural, esto que hace poco, digamos, se creó este espacio en Internet como para que los escritores misioneros carguen sus obras, esté también su biografía, ¿podría ayudar un poquitito? Sí, sí, yo creo que eso es algo muy importante. Sí, es muy importante para la difusión, ¿no? La difusión se ha difundido bastante, como yo te digo, la gente de nombre conoce a los escritores. Lo que conoce menos es su obra. Bueno, acompañada a lo mejor con una estrategia comercial también, que, no sé, que los ubique mejor a los libros misioneros. Sí, de pronto depende también de la suerte y de cómo... Acá, por ejemplo, Sebastián Borkowski, que es uno de los, yo diría, de los mejores escritores que tenemos en este momento, narradores, él ha entrado en una editorial y le está yendo muy bien y con mucha razón, porque es un excelente escritor, ¿no? También está Julia Rossi, que aunque vive en Córdoba, ella vivió muchos años en misiones y hace dos días presentó su libro y nos decía que su libro tuvo una edición muy alta de ejemplares, ¿no? Cosa que acá nosotros, en la mayoría de los casos, editamos un número X de libros, pero nunca una edición de miles de ejemplares, ¿no? Y los que se venden de esos que se editan son muy pocos. Pero algo va mejorando. Estamos con Olga Zamboni entre nos en un ratito, volvemos ya con el último bloque. Bueno, decíamos en la apertura del programa, en la presentación de Olga, que estamos con una escritora muy comprometida con lo suyo, con la cultura, pero también una mujer muy comprometida y en los últimos días, en realidad no en los últimos días, desde hace mucho tiempo, muy comprometida con el tema de, digamos, la lucha contra la violencia de género. Sí, sí, y hace poco estuvimos en el movimiento Ni Una Menos, ¿no? Que estuvimos en la Plaza San Martín y es un tema que a mí me preocupa muchísimo, me indigna que pueda existir tanta violencia de género que vemos en los diarios todos los días de mujeres golpeadas, muertas, asesinadas, de niñas violadas. Es algo muy triste, para mí es lo más triste y lo más doloroso que pueda ocurrir. ¿Hay en esta región un componente machista más fuerte que en otras regiones de Argentina? Yo creo que no, más fuerte no, igual. Creo que igual se da en Corrientes, en Chaco y, ¿por qué no?, en Buenos Aires, ¿no es cierto? Que en Buenos Aires el machismo es fuerte y una de las manifestaciones del porteño, que es el tango, resuma machismo por todos lados, entonces íbamos a las letras, ¿no? ¿Te costó moverte en el mundo de la literatura? ¿Tuviste problemas en cuestiones de género en algún momento? ¿Sentiste alguna discriminación o subestimación? No, la verdad que no, 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 no sentí, no sé, nunca, nunca se me planteó ninguna situación. Ahora, a nivel personal sí algunas cosas, por ejemplo, el hecho de que vos decidas no casarte y elijas ser soltera y vivir sola, parece una tontería, pero en el momento en que yo decidí eso, no digo que era mal visto, pero, ¿y por qué? ¿Por qué vas a vivir sola? ¿Por qué no te, no? A mí me decían, ¿por qué no adoptás a un chico? Yo decía, si yo quiero tener un hijo, voy a tener un hijo mío, pero, o si no, ¿por qué no tenés una mascota? ¿Sabes? Un poco la idea de que la mujer sola y soltera, no sé si... Es incompleta, digamos. Sí, que le falta algo, ¿no? Eso yo lo experimenté, sí. Ahora, como escritora, no, tal vez porque cuando yo decidí que era escritora, ya era mayor, ¿no es cierto? Yo ya tenía más de 30 años y, en fin, yo creo que ya estaba posesionada en la vida y la verdad que tuve muy buenos amigos, tanto que ya nombramos a algunos, ¿no es cierto? Hugo Amable, Federico Pell, Ser Marcial Toledo, con los que nos tratamos de igual a igual siempre, en el plano de la escritura también. Olga, ahora viene un segmento que se llama ¿Qué ves? y es un juego, una imagen para ver qué pensamiento dispara en vos. Un pensamiento a través de la imagen. Así es. Me parece que tiene que ver con mi pueblo, ¿no? Y con un poema que yo escribí que dice la rapadura y la fragancia. Parece que es una rapadura de la clase que no tiene maní, que es la que le llamamos la común. Y que a mí me encanta la rapadura, como buena santanera rapadurera, me encanta. Ahora ya, no, mis dientes no me permiten comer como antes, ¿viste? Es la rapadura, la de naranja a mí me gustaba mucho, después la de maní, la de batata. Ah, parte de nuestro acervo regional también, lo que comemos, lo que comíamos, ¿no? Y más santanero, ¿no? Porque en el cerro siempre existió esa fábrica de rapadura desde que yo era chica. Y la rapadura era el postre que tenía mi abuela, mi nona, que era francesa. Pero ella, cuando íbamos a visitarla, ella siempre tenía rapadura y nos daba un pedacito de rapadura. Sí, un premio, digamos. Sí, sí, sí. Vamos a dar la segunda foto, por favor. Ah, Horacio Quiroga y sus ojos tristes. Y Quiroga es una de mis pasiones, porque desde que era estudiante, en el profesorado, ahí me leí toda la obra de Quiroga. Y trabajé muchísimo sobre sus libros. Y después volví a reencontrarme, digamos, y es un tema que me apasiona y siempre que puedo estoy hablando de Quiroga. Creo que Quiroga es un maestro del que hay que ver la importancia que tiene su obra y no tanto la vida y el suicidio, ¿no? Porque hay gente que conoce el suicidio, pero no la obra. Ajá, nos detenemos más en eso. En eso de la vida, ¿no? Y él ha dicho cosas geniales, por ejemplo, no te apures en escribir, en publicar. Dice, el estilo, la formación del estilo es ante todo una larga paciencia. Fíjate vos, qué sabiduría, ¿no? Vamos a la tercera foto. De eso no te puedo decir nada porque nunca vi a Harry Potter, no lo he visto, no lo conozco. ¿Y qué opinás de estos libros de extranjeros que se venden muchísimo, que llegan muchísimo a nuestros niños? ¿Sirve como estímulo para la lectura? ¿Son producto del mercado? Yo creo que son producto del mercado, pero que sirven de estímulo para la lectura, ¿no? Yo no conozco la calidad de Harry Potter, porque no lo he leído. Creo que ayuda, todo lo que se pueda leer es bueno. Así sea un libro de autoayuda, lo que sea. Pero que también es un fenómeno comercial en detrimento de otras obras que quizás sean mejores. Pero que el gran mecanismo de la propaganda hace que los chicos lleguen a la conclusión de que ese es el único libro, ¿no es cierto? Pero que yo creo que es positivo, todo lo que favorezca la lectura. Ahora, que hay una invasión de best-seller y de libros de baja calidad también es cierto, ¿no? ¿Por qué tantos libros de autoayuda? Y se ve que la gente necesita, ¿no? Necesita autoayuda. Necesita... En realidad no es autoayuda, es ayuda que le viene del libro, en realidad, ¿no? Y hablábamos antes de nuestro capital regional, digamos, también sabemos que sos, trabajaste en la difusión de nuestros mitos, de nuestras historias, de nuestras leyendas. ¿Tienen suficiente espacio hoy en la difusión, en la cultura misionera, en las escuelas? Yo creo que sí, creo que ha cambiado bastante y ahora se difunde mucho. Nosotros hicimos con Rosita Escalada el libro de mitos y leyendas que ya se hizo, incluso se tradujo al inglés y al portugués y se ha hecho la segunda edición del libro con propuestas de trabajo. Y después yo veo que los escritores están utilizando como tema, ¿no es cierto?, la cultura popular. Incluso mi último libro, sugestiva Santa Tecla, tiene elementos de la cultura popular, de la región de Santa Tecla. Y creo que los escritores ya no se limitan a contar la leyenda, sino que incorporan esos personajes de la cultura popular como actores de sus cuentos, ¿no? El Yacía Teré, el Pombero, el Curupi, etc. Y entonces ya no es la leyenda tradicional, sino que pasan a formar parte de una galería de personajes que actúan de manera diferente, ¿no es cierto? Y eso me parece bien, que tomen esos personajes míticos una estatura o una actitud diferente, ¿no? Sí. Preguntas cortitas para respuestas breves porque nos queda poco tiempo. Viajaste por muchísimos lugares. Sí, sí. ¿Alguno en el que hubieras querido anclar? La Isla de Pascua. Sí, la Isla de Pascua. ¿Por qué? Una razón cortita. Cuando yo la conocí era agreste, la gente era distinta, la gente era sencilla. O sea, ahora dice que hay, como es, hoteles cinco estrellas, así que ahora no me gustaría volver. Pero en ese momento así, en ese ambiente agreste, sí me hubiera gustado. Cosas que te hacen muy feliz y que te llenan de satisfacción y de alegría. sentirme bien, con ganas de trabajar, de hacer cosas, los amigos, recibir una buena noticia o una noticia de un amigo al que hacía tiempo no veía, como cosa que me pasó últimamente, me encontré con amigas a las que hacía años no veía y eso me hace muy feliz. ¿Cosas que te dan miedito? ¿Qué puede ser? La maldad, la guerra. La guerra, me parece que la guerra, no es que me dé miedo, sino me indigna, me da desazón, ¿no? De que exista la guerra en el mundo. Estamos cerrando el programa, Olga, agradeciéndote que hayas estado acá. Obviamente hubiéramos querido disponerte más tiempo para que nos cuentes muchas más cosas de tu apasionante vida, pero siempre decimos, es como, bueno, un retrato a grandes, hecho a grandes trazos de una figura gigante. Ay, por favor, por favor. No, gigante es exactamente la palabra. Vamos a despedirnos brindando y te dejo a vos el brindis, a ver, ¿por qué brindamos? Y vamos a brindar por vos y por mí, ya que hoy descubrí que sos libriana como yo y que naciste el mismo día que yo, el 17 de octubre, así que salud. Bueno, muchas gracias. Y a todos los oyentes, no sé, todos los que nos están mirando, bueno, por misiones en todos ellos. Gracias por haber venido y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Estamos juntos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.